Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que el corazón de ustedes y los acompaña siempre. Nuestra Eucaristía ha terminado, vayan en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado, vayan en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado, vayan en paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, Madre. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video